y qué puedo recitar así el tiempo de fechón trayéndoles rápidamente este corto para decirles que no se vayan a olvidar que para el mes de agosto prácticamente creo que ya empezó viene lo que es evento de superpotenciación otra vez superventos de agosto va a haber más fechas para sacar libros líder plus para que así puedan ustedes este leviar recuerden que el libro líder plus está 100% de experiencia va a haber 1, 2, 3, 4 fechas igual potenciación para los del nivel 81 al 100 50% que activarlo con el wey del uriel igual de 101 al 120 para 100 y muchas cositas más así es que yo les sugiero que vayan a ver el parche del juego digo del cliente de gamefor